¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Adivinen quién es? Por supuesto, soy yo, jaja, aquí estamos con el Alan Wake Juliado estaba en la cagada Voy a por ti, voy por ti, voy por ti ¿Se puede tirar uno de acá o no? ¿O se muere? ¡Ay! Se muere Estoy seguro Oiga, eh, bueno, quería mandarle un saludo Chuta, Juan, espera, ya voy a No A mi compañero que hizo un... que está creando su canal, es un video intro, así que voy a colocar el link Aquí en la descripción, ahora mira, pum, ahora va a aparecer el link, hagan clic ahí y lo va a llevar ahí a su canal A que vean el intro y él va, bueno, él va a hacer unos gameplays parecidos a los míos, bien simpático con su grupo de amigos Creo que uno se llama Luis, tipo Barney Algo así me acuerdo, me acuerdo muy bien Así que se ven, son buenos a donde los tipos se cachan el tiro Si se llama, le voy a caer Así que le recomiendo que pasen por su canal Y le echen un look in a su video intro que es bien entretenido y promete ese canal, así que un saludo para ellos Continuamos entonces, después del saludinho Fuck Vamos a buscar alguna bravira Wow Jesus Vamos a hablar, güey Es que iba a esa mierda In your face, motherfucker Mira, hay una duda allá, güey Vamos Corre, pajariño, corre, pajariño, corre Descansa, 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 descansa Aquí ya estás protegido No, descansaste, pajero mierda Ven pa' acá, pum, ven pa' acá Ven, aquí está la luz, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Venga, 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 venga Juhu ¿Qué cosiste? Sonaste ¿Qué manda a meterme en güey? Todo por una puta vagina, güey Una por aquí, una por allá Puta, y mis armas Eww Pide algo por allá Corre, 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 voy corriendo Oh 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 iscover Sé que así Estoy seguro que esa agua me daba Oh fuck Diablo, weón, cómo atacan las tonteras, weón Quiero hablar sobre un capítulo No, quiero decirles que hoy día van a estrenar El The Walking Dead Pues si no saben, weón, tienen que saber Que es la mejor serie de zombies que hay en el mundo, weón Así que hoy día Usar, he decidido usar, weón Ah, y ahora Hay que subir Salta Necesito alguna luz ¿A quién no le gusta The Walking Dead? Si te gusta The Walking Dead, ponle gusto Por fin, una puta linterna, weón No confíes en nadie en la oscuridad Por supuesto, eso ya lo sabía yo Ese Dios que me está hablando Ah, por aquí No tengo ni pilas Ah, son millones, weón Vamos, vamos No te vas a pajear ahora, pues Fuck ¡Eh! Vamos Esto ya fue uno ya Esto ya fue uno ya Vamos a la luz El generador Ya no lo encendimos Vamos, vamos a la luz Vamos, llega la luz Maldita sea Ahora ya Adquiere la granja Y el amigo Que como ha votado Que un pucho Un coche se alejaba de la granja En la misma dirección En la que me dirigía Supuso que sería una barra Lidiando con las consecuencias De actuar sin pensar Vamos Antena de alta resistencia Por supuesto que la quiero Ya, pues, weón Estoy apretándole Bien Un termo De colección ¿Qué es eso? No, es cambiar la linterna Nada acá adentro Alguna mina Nada Solamente cambiar linternas Linternas El coche iba a la cabaña Que había más adelante No estaba lejos Si era barrio Vería que había pasado Estábamos A punto de llegar A la granja, weón Vamos Eso What the fuck Intento entregarte cada página En el momento y lugar Apropiados Para mostrarte Como va la historia Realmente no le estoy poniendo Mucha intención A la estrella Pero esta la voy a leer Porque me lo dio El compadre Me duele el estómago Bueno, no sé por qué Oh, mi guata Ay, Dios mío Ay, por qué me dio Este dolor de guata ahora Ay Ya se pasó Trampas De gafas Eso es muy seco Aquí, Bando Vamos a llegar a la casa Oh Justo se apagó la luz Otra vez Me vino el retorcijón Uy Mi panza Ay, ay Ay, mi guatita Que penga Juega con dolor de guata Ay, ay, ay Eh Lo siento niño Voy a hacer un pequeño corte Ya amigos Continuamos Ahora sí Después de ese Pequeño alcance Continuamos Continuamos No voy a decir lo que hice No es de su inconveniencia Solamente que me comí unos tacos Con mucho Con mucho chile Muy mala idea Óyeme por acá No me gusta ir por el camino principal Guau Uh Ahí va masita Salte, celta Salte, hijo Salte, salte Salte, salte Salte, salte Salte Salte, salte Ay Vamos, vamos, vamos Vamos por el camino que no es Oh Conchito mal Abreceo al bosque Bosque, te cagaste Ven por ahí Descansa, vamos Llegaste, llegaste, llegaste Corre, hijo de puta Corre, hijo de la gran No me chuto Corre Vengala, vengala Y Maldita sea, weón Chesumadre Pajero de la remil Puta, weón Pajero reculiado Que es ahí Mira Los culiados, weón La puntería que tiene Vamos Cares Venancio Y la Como era ese coche Es su madre, weón Podía ver el coche Pero no había rastro Del conductor Punto de control alcanzado ¿Hay alguien ahí? Barry No Donnie Tú no eres Por favor Uy, cabros ¿Quieren saber qué pasa? Lamentablemente El puto tiempo de YouTube Me cago Así que Continúen Pielas de litio Ya saco algunas cosas Voy a explorar este video En otro capítulo Ya, estuvo muy bueno No digan que no Así que nos vemos amigos Vale Saludos Chau Chau